Hola y bienvenidos sean a la segunda parte de este dibujo En esta ocasión nos traigo el entintado de Rize Greymon Espero que les guste, así que empecemos Gracias por ver el video 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 Y bueno, eso es todo por este dibujo Espero que les haya gustado Al final de este video les dejo links por si quieren ver la continuación de este dibujo Y de otro Digimon También les dejo los links de mis redes sociales Que es Facebook, Twitter, Instagram y mi galería en Devera Como siempre, como siempre, suscríbete, dale like, compártelo en Devera, dale like, compártelo en tus redes sociales Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente Bye